Bueno, la primera linterna que vamos a ver que es la menos potente, si se puede decir entre comillas, de la marca Imalem que ahora Camping 44 representa, es de 1000 lúmenes. 1000 lúmenes es mucho. Y no solamente eso es bien interesante, sino que, como ven, estamos haciendo el desempaque, ¿verdad? Y podemos ver que viene con su cargador USB, que realmente tiene una rápida carga. Y no solamente eso, sino que la linterna en sí, ya ven como es chiquitita, como entra en la palma de mi mano, tiene una resistencia a impacto de 2 metros. Eso significa que puedo tirar básicamente la linterna al piso y no le va a pasar nada. Y también tiene un funcionamiento bajo el agua de hasta 2 metros. En el próximo video vamos a hacer la prueba para que vos veas. Pero la prueba principal que queremos hacer el día de hoy es la prueba de potencia de los LED. A probar, ¿qué realmente son estos 1000 lúmenes? Así que nos ponemos los lentes y, señor camarógrafo, apágueme la luz, porque vamos a probar esta linterna ahora mismo. Muy bien. Podemos ver que realmente se ve muy bien mis lúmenes, a pesar de ser el más, el más chico, se ven muy bien. Y yo puedo regular mi potencia, como ven en las cámaras. Obviamente, mientras más potente es, más creo que se gasta la batería. Pero también se ve muy bien en todo sentido. ¿Podemos prender la luz? Esa fue la prueba de los 1000 lúmenes. Así que estate atento, porque estaremos a más pruebas de las otras linternas. Gracias. 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 Gracias.